¿Me entiendes? Oye, ¿y te separas y él tiene otras relaciones? No, te voy a decir por qué ese fue el minuto que cambió mi destino y el de Rigo y el de todos. Cuéntamelo. Resulta ser, muere Berardo. Y entonces, ahí Rigo, todo un año, se desaparece. O sea, no desaparecerse definitivamente, sino que yo ya lo veía mucho menos, ¿me entiendes? Y se la pasaba metido en el terreno y cosas así. Y entonces, un buen día, el chofer, fíjate, el chofer lo traicionó. Él fue el que me dijo que Rigo andaba con una muchacha y que tenía una niña. Y me dice dónde vivía. Ese día, y lo recuerdo perfectamente, Rigo estaba en, había ido a tocar a Ciudad Victoria. Y yo fui a verificar que realmente existiera la dirección y que viviera esta mujer ahí. Y sí, ahí vivía. Pero espérame. O sea, yo fui, la conocí, hablé con ella y ella me negó todo. Pero yo sentía que algo estaba pasando. Al siguiente día, le llamó a Rigo. Porque eso fue, yo fui en la noche, el día que él me dijo, yo fui en la noche. Y al siguiente, y Rigo estaba tocando. Al siguiente día, le llamó a Rigo al hotel y no estaba. Estaba en la casa del procurador, que yo conocía también, le habían hecho una comida. Y le hablé a la casa del procurador. Me contestó Rigo. Saludé al procurador y tal. Y me contesté. Y le dije, quiero hablar con Rigo. Y le dije, ¿sabes qué? Me acabo de enterar de esto. Y yo ya fui y ya hablé con ella. Y yo no quiero tener más nada que ver contigo. Y él me contestaba así como nervioso, como que no. Y yo, obviamente, exacto, exacto. Me decía, sí. Hay que hablar ahora. Ahora que mañana ya voy para allá y platicamos. No, es que no, yo estaba furiosa. Es que no quiero hablar contigo. Y no es que, güera, mañana. Así quedó, ¿no? Y pasa el tiempo. Yo ya, ahí todavía estábamos como que sí, como que no. Yo ya estaba muy desconfiada. La verdad es que yo, por todo, ¿cómo te explico? Yo ya casi, casi lo quería vigilar, ¿me entiendes? Para ver qué era lo que pasaba. Yo quería descubrir qué era lo que pasaba. Y entonces, le digo, Rigo, yo no puedo vivir así. La verdad, yo me siento muy mal. Quiero que nos separemos un tiempo. Y me dijo, está bien, me voy a ir al terreno. Ahí voy a estar. Porque en el terreno había un departamento. Le dije, ok. Pasan como unos seis meses, más o menos. Y para esto mi papá trabajaba con él. Mi papá le arreglaba los autobuses. ¿Y tu papá sabía de la chava esta? No lo sé. Yo creo que sí. Y también mi hermano tocaba con Rigo. Mi hermano tocaba el bajo con Rigo. ¿Y sabía de esta chava? Yo me supongo que sí. ¿Nunca se usaba querido preguntar? Nunca. Mi papá ya falleció y a mi hermano nunca le he preguntado. Entonces, resulta ser que un día me habla Rigo y me dice, güera, ¿sabes qué? Voy a hacer una remodelación aquí. Voy a tirar todo lo que es el departamento. Y entonces, me voy a ir al otro departamento, al que le había cambiado de verano. Voy a estar allá. Lo que se te ofrezca, lo que se te ofrezca, ahí voy a estar. Perfecto. Te dije, está bien. Al siguiente día, llega mi papá y me dice, muy serio, mi papá. Me dice, mija, Rigo ya no está en el terreno. Le digo, ¿qué entonces? Le digo, no. Me dijo, sacaron todos los muebles. Le dije, no, papá, ya me dijo, ya me avisó, está en el departamento. Ah, ok. Qué bueno que él ya habló contigo. Sí, ya habló conmigo. Para esto yo iba a remodelar mi casa. Me llevan el presupuesto y yo me arranco al departamento sin avisar. Llego al departamento. Estaba Higinio, su representante, ahí sentado. Y me dice, Rigo está dormido. Le digo, sí. Pues aquí lo esperamos a que despierta. Palabras mágicas. En eso se abre la puerta y me abre la chava a la que yo fui a ver, la que no tenía nada que ver con Rigo, como con seis meses de embarazo. ¿Cómo crees eso? Eso fue lo que pasó. ¿Y qué hiciste? La vi, empujé la puerta y me metí hasta la recámara. Y Rigo estaba sentado en la cama, así poniéndose los calcetines. Se acababa de bañar, estaba poniendo los calcetines porque iba a salir con el representante. Y dice, ¿quién era? ¿Era Higinio otra vez? Porque ahí dice, digo, ya no veía. Y le digo, no, era yo. Levanta la cara Rigo así y se queda. Era un momento que se le cayó unos calzones. Se le cayó todo, la cara, se le cayó. Y le digo, lo bueno es que no tenías nada que ver con ella, ¿verdad? Y le digo, ¿qué razón? ¿Qué razón tenía yo? Los dos son la mía. Mierda. Ahí está el presupuesto de la remodelación. Quiero el dinero mañana. Me di la vuelta y me fui. Ahí se rompió, se acabó mi vida, mi matrimonio, mi familia. Mi ídolo. El padre de mis hijos. Todo lo que yo había construido, lo que yo había, lo que para mí era para siempre, me lo derrumbaron en un momento. Lo que habías protegido, lo que habías ayudado a construir. Exactamente. Lo que esmeradamente habías procurado para ti y para los tuyos. Así es. Porque yo dejé mi casa, mi vida, mi niñez, o sea, dejé todo Gustavo. por él. ¿Me entiendes? Y aún después viviendo con él, yo era la que le ayudaba con la cuestión de la ropa, de los trajes, le llevaba a mujeres para que le cortaran el pelo en la casa. O sea, eran tantas cosas. No, 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 no. O sea, para que lo arreglaran, para que estuviera bien, le compraba, le compraba cosas novedosas que veía yo por ahí en las tiendas. No sé, no sé. Las botas Gustavo. En Tampico había una tienda que se llamaba Walkover y hacían botas de esas como tejanas. Yo llegaba de Tampico con siete, ocho cajas de, qué si de avestruz, qué si de víbora, qué si de lagarto, qué si de, no, lo que tú quisieras. No sé, o sea, eran demasiadas atenciones que yo me desvivía porque Rigo estuviera bien. Oye.